lo tomen y lo asuman como una absoluta verdad. Esta invitación es la misma que mi padre me hizo a mí, teniendo cuatro años de edad, la primera vez que escuché parte de esta tradición, y que es la misma que él escuchó de su padre, y es la misma que yo le digo a mis hijos, y mis hijos dividen a sus nietos. A mis nietos, pero... Este... Continuamos. En esta tradición, que es un método de vida, y no es una religión, cultivamos el derecho a la duda. Cuando transmitimos un conocimiento a nuestros descendientes o a nuestros aprendices, les damos totalmente el derecho de mantener que la duda. Al tiempo de la caída de México, Tenochtitlán, Atlantelorco, los ancianos y gente de sabiduría se reunieron y planearon conservar todos sus conocimientos, todas sus ciencias. El tesoro que el invasor vanamente buscó no era otro que la sabiduría de esta nación. Ahora el tiempo se ha dado. Este tesoro debe de ser de todos nosotros. Nosotros no tenemos Dios. Como lo contaron los invasores, como lo dicen los libros, conocemos el universo de una forma diferente, sabemos de sus fuerzas, de sus poderes, de sus energías, de su capacidad dinámica y activa, así como estática y pasiva, que lo anima. Le dimos nombres de acuerdo a nuestra lengua, conforme a lo que percibimos de estas energías. Las expresamos con ideogramas, en nuestros papeles pintados, en nuestras piedras labradas, como una manera de comunicarse. No las adorábamos, pero sí las reverenciamos, las respetamos como una parte importante de nuestras vidas. Nuestra ciencia se dedica a la observación, análisis, comprobación y repetición de los sucesos que conocemos y de mostrarlos a nuestro pueblo para que participe en estos cambios naturales, creando disciplinas ceremoniales para prestar atención a los sucesos que nos obedecemos. Es una ciencia. De esta manera, prever y aprovechar al máximo los cambios que se necesitan en el futuro, no como un arte adivinatorio o como una profecía, sino como una ciencia capaz de predecir, basada en el conocimiento adquirido con la debilidad y que se sigue acumulando. Nuestro pueblo mexica, ahora conocido como azteca, cuando los invasores tomaron nuestra ciudad, inició una época de oscuridad y ocultamiento para nuestra tradición original. La noche previa, cuando decidimos que ya no había nada que defender, los sobrevivientes de nuestro Consejo Supremo de Gobierno, el Huey y las Chocan, dictan la consigna de Anáhuac al señor Cuauhtémoc, nuestro magno portador de la palabra, nuestro huevo es la chocaní, es quien se entrega, es quien se encarga de transmitirlo a todo nuestro pueblo, esta es nuestra tradición oral. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ha desaparecido y en absoluta oscuridad nos ha dejado. Sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente vendrá para alumbrarnos. Mientras permanezca allá en el Mixtla, región del eterno reposo, debemos muy rápido reunirnos, estrechándonos y en el centro de nuestro corazón escondamos todo lo que nuestro corazón aprecia y considera un tesoro y sabemos como un gran chanchigo. Destruyamos nuestros teocalis, nuestros recintos de energía, nuestros calmecas, recintos de subidas elevados, nuestros tlaxcos, campos de pelotas, nuestros teocalis, recintos para jóvenes, nuestros cuicacalis, recintos de canto. Que vacío se quede en nuestros caminos y que nuestros hogares nos preserven, ahora no sabemos hasta cuándo, ahora y hasta cuándo nuestro nuevo corazón salga. Los papacitos, las mamacitas, que nunca olviden el enseñarles a sus hijos, los papacitos con los muchachos, las mamacitas con las muchachas y que les enseñen a sus hijos mientras vivan precisamente cuán bueno ha sido lo que ha sido hasta hoy nuestra amada Nahua. Al amparo, la protección y el cuidado de nuestras energías y como resultado de nuestras costumbres y nuestro comportamiento que recibieron nuestros venerados abuelitos y que nuestros venerados padrecitos con empeño sembraron en nuestro centro. Ahora nosotros entregamos la tarea a nuestros hijos, que guarden nuestra escritura y nuestra sabiduría. Desde ahora nuestros hogares eran nuestros teocalis, recintos de energía, nuestros carmecas, recintos de subidas elevados, nuestros tlaxcos, campos de pelotas, nuestros teocalis, recintos para jóvenes, nuestros cuicacalis, recintos de canto. No olviden informar a sus hijos intensamente cómo será, cómo se levantará y exactamente cómo su gran destino realizará y cómo cumplirá su gran destino, nuestra preciadísima Madrecita Tierra, Anáhuac. Mechito, Plastelorco, 13 de agosto de 1521. Cuando Cuauhtémoc estaba transmitiendo la consigna de Anáhuac a los supervivientes afuera de la ciudad, el invasor a través de los productores escuchó, escondamos todo lo que nuestro corazón aprecia y considera un tesoro. El tesoro de nuestros antepasados está en nuestras manos, son nuestros hábitos y costumbres, nuestras ciencias y disciplinas, nuestra sabiduría y forma de vida. El pueblo mexica vive. Desde 1521 no hemos permanecido en el ocultamiento, la historia nos borró de su crónica, pero nosotros hemos permanecido en la ciudad que fundamos, integrándonos a la sociedad actual, sin olvidar nuestras tradiciones, costumbres y motivos de vida. Más de ese tiempo ya terminó, ahora la sociedad contemporánea ya tiene la capacidad de discernir la libertad, de analizar que generaciones afuera no tenían. Ahora estamos inmersos en un medio urbano contemporáneo entre las masas de gente que desconocen su pasado y solo viven su presente. Durante generaciones hemos tenido que vivir mezclados y ocultos entre ellos, aún en la clandestinidad, guardando nuestras tradiciones, vestimentas, disciplinas, arte y cultura, e incluso nuestra lengua, la cual llegó a ser prohibida al igual que todas nuestras prácticas. Tenemos que soportar toda clase de vejaciones, de malas interpretaciones de nuestra cultura y forma de vida, que nos han negado desde los derechos más básicos. Hemos sido segregados hasta negando nuestra existencia, nuestra identidad. Desde hace algunos años, en diversos puntos de la Ciudad de México, han aparecido grupos en lugares públicos para practicar nuestras danzas y ceremonias, algunos de ellos dirigidos por auténticos herederos del pueblo mexica, otros por investigadores por el fin de rescatar lo que creen perdido, otros pocos por oportunistas que desvirtúan los conceptos sagrados de esta nación. La cocina tradicional de Cacipoca somos una orden dinástica dedicada a la conservación y desarrollo de nuestras ciencias, artes, disciplinas, métodos y técnicas culturales para lograr la más alta calidad de vida en el desarrollo del ser humano. Tenemos como objetivo el alcanzar la excelencia basada en el autoconocimiento y toma de responsabilidad de nuestros propios actos. Nuestros conocimientos han sido transmitidos por cientos de generaciones de padres a hijos y de instructores aprendices. Tuvo origen en la mesura de México, en un periodo anterior a las altas culturas que allí florecieron. Somos una de las cuatro grandes escuelas de conocimiento que se desarrollaron, colaboraron y tuvieron mayor influencia en la evolución de los pueblos del verticlano mexicano. Nuestro sistema se diseminó en todo el territorio de Anáhuac y cada pueblo le llamó de acuerdo a su lengua, el espejo negro ahumado, simbolizando la búsqueda del conocimiento en la oscuridad de la ignorancia. Por ello, es conocida como la tradición negra, ya que humildemente reconocemos nuestra ingenuidad ante el infinito conocimiento que nos oculta el universo. La cotidiana tradición de Escatlipoca se ocultó durante 468 años, desde 1521 hasta 1989, año en el que iniciamos su reapertura en búsqueda de la comprensión y aceptación como parte del mosaico multietnico y cultural del mundo. Aunque nuestro propósito no es proselitista, también lo hacemos con el fin de compartir nuestros conocimientos con el resto de la humanidad. Nuevamente, admírate de lo que vas a escuchar, de lo que vas a ver, pero duda de mis palabras y de lo que veas. Esta parte es una visión de acuerdo a nuestra tradición de lo que es el universo y cómo se ha generado. En un principio, el universo estaba vacío, no existía nada. Todo es quietud, nada lo mueve, nada lo conmueve, todo es oscuridad. El tiempo eterno no se puede medir, no hay referencia, la materia aún no se presenta. No se sabe qué es la luz, ni los colores se distinguen, no hay seres que lo vean. ¿Cuánto tiempo pasión? Nadie lo sabe, toda la infinitud.